bienvenidos amigos bienvenidos a otro vídeo más de la casa del sensor nicaragua saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de youtube la casa del sensor nicaragua en ocasión estamos trabajando con un vehículo toyota land crucer prado este vehículo anda un motor 1 caseta y estaba presentando problemas de código de falla p doble 0 46 p doble 0 46 y me decía que había problemas con la performance o la el rango de trabajo de el actuador del turbo este vehículo presentó un problema el cliente nos decía que manejando el vehículo perdió potencia comenzó a tirar un montón de humo y ellos cuando lograron aceptar la revisión se dieron cuenta que el turbo se había pegado porque comenzó a hacer un ruido ruido extraño y lo que hicieron fue cambiar el cartridge del turbo y el vehículo le quedó presentando el código de falla nos lo trajeron a nosotros verdad y nosotros comenzamos a hacer las revisiones primeramente trabajamos en las conexiones trabajamos en la alimentación de voltaje un motor dc de alimentación de 12 voltios pero que trabaja con una señal pulsante y estamos hablando de un ancho de pulso una señal de este pwm verdad y generalmente cuando nosotros hacemos revisiones en el circuito podemos ver nosotros un trabajo en este caso no había nada hicimos trabajo con osciloscopio nos dispusimos a revisar todo el circuito el alambrado la eco internamente y logramos ver si en una parte que el turbo estaba con una posición rara que no es la natural de él y decidimos bajar el turbo al momento que lo revisamos nos dimos cuenta de que el turbo no estaba en la posición adecuada hicimos el trabajo lo vimos a montar y ahora estamos manejando el vehículo no tenemos luz de check no tenemos ningún tipo de luz de check verdad el vehículo va manejándose muy bien ya es prácticamente la prueba de carretera estamos hablando 140 kilómetros por hora alcanzamos yo sé que violamos un poquito verdad las normas ahí de velocidad en nuestra carretera pero teníamos que hacer la prueba porque es importante para nosotros también dilucidar de que no haya problemas ya también a altas revoluciones vamos a ver aquí vamos a ver si podemos meterle un poquito y aquí estos lugares el problema es que traemos ahí un tráfico algo algo lento en la parte delantera pero vamos a hacer una aceleración y tenemos la vía libre ya pueden ver la camioneta alcanza sin ningún problema en la carretera hasta 140 kilómetros y muy bien no hay código de falla no estamos tirando humo el vehículo se siente mítido es otra reparación que hemos hecho y en la casa del sensor nicaragua estamos integrando el servicio de diagnóstico profundo el diagnóstico profundo conlleva revisiones como si los copios pruebas de banco a los inyectores pruebas con el escáner revisiones de corriente revisiones de alambrado conlleva una serie de procedimientos que no se hacen directamente en el servicio de escáner porque ya son cosas más especiales entonces eso es lo que nosotros les estamos ofreciendo a todos ustedes gracias por atender siempre los vídeos que el señor les bendiga y hasta la próxima